La música de Mauri y su grupo Catorce adoquines que exigen tus sueños descalzas Yo vivo del aire que expulsa el olor de tu blusa Yo tengo terror a perderte y temor a que vuelvas No puedo vivir junto a ti y sin ti es imposible Me muero por verte otra vez y me matas y mueves Qué bueno sería despertar y que tú no existieras Si tú no existieras Serán más cortos o si No habrá que revolcarse en esa historia inconclusa Es jugar ruleta rosa con ganas de perder Si tú no existieras Serán más fácil el aire No habrá que respirar todo el aroma que dejaste Es el día en que te partaste Si tú no existieras Los besos en mi boca Que fueran suficientes para que te quedaras Un amigo para siempre No te alcanzó el cariño para verte contenta Llamaba como un loco y no te hice cuenta Me resultaron falsas Me resultaron falsas Todavía tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvieron ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? ¿De qué sirvieron ¿De qué sirvieron Cuando no vas a nadar? ¿De qué sirvieron Me vas a enseñarte pues solo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Y vas a llorar Porque tu amiga más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como ese No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero por error Pero por error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Un saludo para todos esos padres Esto es Mauricio Chilico Mauricio ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió No gusto para de pensar No alguien que vive Lón y lón y dí Nos Hernán Yo estoy pensando Ser feliz Que a País ¿De qué sirviamos ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió ¿De qué sirvió ¡Vamos por Sala, Vaita, Vaita, Vaita! ¡Vamos por Sala, 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 Vaita! ¡Vamos por Sala!